La quinta victoria seguida en casa, cinco partidos, un hecho histórico, supongo que eso da confianza al equipo. Sí, sí, ganar en casa y sobre todo llevar cinco victorias seguidas nos da un refuerzo increíble, sobre todo en casa. Y ahora, pues que tenemos dos partidos fuera de casa, ganar esos cinco, pues nos da un plus para ir fuera. Hay que mejorar, ¿no?, los números fuera de casa. Sí, hay que ganar. ¿Cómo ves el partido frente al Sevilla Atlético? No sé si podéis jugar un poco con la presión que puedan tener ellos por el hecho de verse abajo. Sí, está claro, llevan cuatro victorias, hay cuatro derrotas seguidas, en casa no han ganado y, bueno, al final es un equipo muy joven y, bueno, tenemos que jugar con eso. Con los resultados que tenéis aquí en casa, ¿podéis tener cierta presión para ganar fuera? No, presión ninguna. La verdad que no. Llevamos cinco victorias en casa seguidas, pero bueno, tenemos, si queremos estar arriba, tenemos que sacar puntos fuera y, sobre todo, ganar partidos también. Fran, uno cuando sale fuera de casa a jugar, ¿piensa en eso que comentamos nosotros a lo largo de la semana? ¿No he ganado fuera? ¿Eso afecta o realmente es una cosa que uno no tiene en la mente? No, la verdad que nosotros no tenemos en mente eso de no ganamos, no, qué presión, no. Sabemos que Sevilla es un equipo muy joven y, bueno, al final tenemos que jugar con eso, que los chavales pues llevan cuatro derrotas seguidas y para ellos mentalmente tiene que ser difícil. Los de arriba o el de arriba no perdona, no falla ninguna semana prácticamente o ninguna, tal cual. ¿Es el momento de hacer una especie de clic? Lo decía también el entrenador, ¿eh? Esas primeras diez jornadas para ver dónde está cada uno. Sí, sobre todo en estas dos jornadas que tenemos fuera va a ser un antes y un después. Pues ganar en Sevilla nos va a dar mucho y luego para ir a San Fernando y si podemos sacar los seis puntos va a ser increíble. ¿Tú habías estado nunca en un equipo en el que el papel del suplente fuera tan importante? Es cierto que ahora que hay más cambios eso se acrecenta, pero no sé si habías estado nunca en una plantilla donde el suplente fuera tan y tan importante, que las segundas mitades fueran tan relevantes. No, no, nunca he estado en un equipo que siempre los suplentes te aporten tanto, te aporten goles, te aporten asistencias, nunca lo he estado. Y eso es para nosotros, para los que son titulares o los que son suplentes, para el equipo en sí es muy importante. Cada partido es diferente, pero ¿por qué no se gana fuera? No lo sé, no lo sé. La verdad que esa pregunta no sabría respondértela, pero bueno, al final el partido en casa lo afrontamos igual que fuera, pero bueno, los equipos en casa son muy fuertes. Por ejemplo, nosotros llevamos cinco victorias seguidas en casa. En Castellón un equipo muy fuerte, Madrid-Castilla en casa gana casi todo. Es difícil, es difícil. Y el hecho de jugar dos seguidos fuera, ¿crees que le va bien al equipo? Para quedarse un poquito también de la cabeza esto de casa fuera y que en casa se gana y fuera se pierde. Yo creo que nos irá bien, nos irá bien porque veremos a ver dónde estamos ahí. Después de esos dos partidos lo analizaremos y a ver qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal. Pero está claro que en estos dos partidos tenemos que ganar. ¡Gracias!